Este tutorial es para mostrar cómo comparto una carpeta o un archivo desde Dropbox. Cada una de las carpetas me da la opción de compartir el enlace, hago clic sobre ella y en una nueva pestaña me abre la carpeta que voy a compartir. Este es el enlace que comparto. Hago lo mismo para compartir un archivo. Entro en la carpeta y comparto el archivo. Siempre me va a dar esta opción de compartir enlace. Además puedo también escribir en la carpeta, en esta opción, nombres de las personas a las que les quiero compartir la carpeta. Por ejemplo, la lista de los estudiantes. O les envío desde el correo o desde la plataforma Moodle o Blackboard el enlace. Estando dentro de la carpeta, igualmente, siempre se me genera compartir enlace. Es decir, que podría compartir los documentos individuales. Esta operación también la puedo hacer desde mi carpeta Dropbox que tengo instalada en el computador. Selecciono, selecciono la carpeta que quiero compartir con el botón derecho, me despliega una lista de opciones. Voy a seleccionar la de Dropbox y dentro de esta opción, compartir enlace. La selecciono y en mi explorador determinado, voy a abrir una nueva pestaña con el enlace. Aquí ya está conectando. Y obtuve nuevamente el enlace sin necesidad de entrar a mi carpeta de Dropbox. Eso es todo, así de simple. Este tutorial es para mostrar cómo comparto una carpeta o un archivo desde Dropbox. Cada una de las carpetas me da la opción de compartir el enlace, hago clic sobre ella y en una nueva pestaña me abre la carpeta que voy a compartir. Este es el enlace que comparto. Hago lo mismo para compartir un archivo. Entro en la carpeta. Entro en la carpeta y comparto el archivo. Siempre me va a dar esta opción de compartir enlace. Además, puedo también escribir en la carpeta, en esta opción, nombres de las personas a las que les quiero compartir la carpeta. Por ejemplo, la lista de los estudiantes. O les envío desde el correo o desde la plataforma Moodle o Blackboard el enlace. Estando dentro de la carpeta, igualmente, siempre se me genera compartir enlace. Es decir, que podría compartir los documentos individuales. Esta operación también la puedo hacer desde mi carpeta Dropbox que tengo instalado en el computador. Selecciono la carpeta que quiero compartir con el botón derecho. Me despliega una lista de opciones. Voy a seleccionar la de Dropbox. Y dentro de esta opción, compartir enlace. La selecciono y en mi explorador determinado, voy a abrir una nueva pestaña con el enlace. Aquí ya está conectando. Y obtuve nuevamente el enlace sin necesidad de entrar a mi carpeta de Dropbox. Eso es todo. Así de simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!